vaya pues no de verdad Mati le gusto o no le gusto? esta bonito y usted? esta bonito piensa bonito pero ya no le gusta otra vuelta ya no porque es que me metio un poco de agua en la nariz no pero ahi ustedes podian secar jaja tal vez me caia yo me soltaba y una mano para señalar jaja vaya pues quienes van a seguir despues no van a comer elote porque les puede hacer daño yo me voy a subir papá le hubiéramos dado mejor ahorita comer elote y andarse a batir y ya despues comemos elote ajaj yo me voy a seguir sonia que se monta primero la grande y despues los niños el ultimo los niños en esta redonda en esta redonda ya vamos a montar los varones para que haya madres ah pues que la cambien pues y van los varones ahorita por que? no miedo ya le gane yo miedo y aquella Alexi en la zona démosle es que allí por los unos y vamos a caer para que los tres caemos ahi los tres los tres caen ahi ah vaya seria el siempre como media hora y verdad que se turnaron media hora y media hora ajajaja vaya puede cambiar venga para aca con esta ve ah pues van a seguir si vamos a ir a dar esta vuelta y despues comemos elote chinga chinga es casi no es es abierto es abierto yo molestado ah yo pensé que no salía el pro dijo que aqui no nos caemos yo molestado vaya chinga allí ve nulo ni una charada no no jajaja no 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 en esta en esta en esta es así con las manos para atrás vaya estas son tres después de ir al lado a Mari con usted o no vamos a ir los varones primero ah pues después se monta usted con la picha sola que yo veo raro es volado no se como nos vamos a agarrar no Alexi agarra uno owie casi asi otra sonia sonia quiero probar a estas mujeres que van Ariel a Milena váy pues ah no yo con 3 no me充نا chicas 3 tienen que ser a ver cuesta en esta que dije los hombres o en cual pues una salchicha Alexi a que ella dice yo perdí subase una subase una vez en aquel y una vez en esta, total no, una hora vamos a yo le voy a ir en medio no hay alergia pero usted pesa más que esto vaya allí que los acomode a cómo se tienen que ir vamos a dar puertas vaya estos bichos quieren ir a probar entonces esta es la dona sonia que le montó a las bichas no le da usted bien hombre no hay talla un corto es el de los montamos nosotros para viejas fatangas ustedes quieren probar este también vamos a sentir la adrenalina los otros y esto va aquí si ni a Mirna usted nos va a montar nos anima no que allí hubiera montado en ese poblado donde anduvieron las bichas no subimos ya pues ya pues bien suba 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 a la primera salida en aquel va hey chelada que nos morimos eh chelada ya pues chelada cuida 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 ¿crees que me voy a perder la caída de los bichos? Alexi te sujeto al muro hijo ¿qué es eso? esta no me ayuda no va tía que agarra se bien esta no me ayuda vaya voy a tomar una foto vamos de yo sé que chinga lleva miedo vaya pues a ver van estos bichos dale 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 no va a quedar la primera vez cuando bichos jajaja ha 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 no va a quedar no va a quedar No, no, no. 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 No, no, no.